Vamos a bailar Somos evolución tropical Como, 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 como En la vuelta, en la vuelta Sí, 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 sí Yo tengo una mozita que la quiero más que a mi vida Por ella yo me muero, saben bien que soy consentida A ella yo le digo con cariño mi piquito de oro Me gusta que la vez es que le diga mi lindo tesoro De ahí viene mi piquito de oro De ahí viene mi lindo tesoro Como, como, como De ahí viene mi piquito de oro De ahí viene a darme sus amores Música Sí, 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 sí Vamos a bailar Evolución tropical Ay, vamos todos a bailar con Evolución tropical Vamos todos a bailar con Evolución tropical Porque a la gente le gusta Porque a la gente le gusta lo que está cumpliendo más Porque a la gente le gusta lo que está cumpliendo más Porque a la gente le gusta lo que está cumpliendo más Porque a la gente le gusta lo que está cumpliendo más Música Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Gracias.